¿Sabían que la comida chatarra puede dañar la memoria? Pues esto lo comprobó un estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur. En un ensayo realizado con ratas de laboratorio, los investigadores demostraron que los animales alimentados con una dieta alta en grasa y azúcar tenían problemas de memoria tras una semana con esta alimentación. Los animales alimentados con la dieta basura tenían inflamación en la región del hipocampo, parte del cerebro implicada en la formación de recuerdos y la memoria y una de las principales regiones afectadas por el Alzheimer. Qué interesante, ¿no? Ya tenemos más razones para no comer comida chatarra.